A su nombre, Él vive, a su nombre, damos gloria a Dios, amén, porque estamos de fiesta con Jesús, a ver, al cielo queremos ir, ¿verdad? El mundo se goza, ¿verdad? En sus delentes, de la carne, pero mañana amanecen como que si tuviera el COVID, pero nosotros lo gozamos en el Señor, amén, y mañana amanecemos gozosos en el Señor. Y nos invito a este caminar, que el día de mañana el hombre todavía da su dinero en la cartera, y puede invitar a la esposa a comer al restaurante. Y el del mundo el día de mañana no da nada porque todo se lo deja en la cartinera, y no ocurre la mujer de la casa. Así que dame gloria a Dios por eso, que usted está en las manos del Señor, amén. Es una bendición, la carne de pie está en las manos del Señor, amén. Así se pone sobre sus pies, que vamos a cantar gloria a Dios. Y le vamos a decir esta noche que a su nombre venimos a bendecir. La adoración al Señor es que usted cierre los ojos, se olvide del problema y del que está a su lado. No olvide del que está a su lado, usted cierre sus ojos, porque esto es personal con el Señor. Cierre sus ojitos porque entra el espíritu de concentración, unos están adorando y los otros mirando. Y de repente se metió la unción del Espíritu Santo y comenzó a sacar demonios. Y cuando sale ese demonio, dices, no, pues ahí te miro, me voy a ir. ¿Entiendes qué? Por eso cierren los ojos y tu mía y te lo damos, amén. Amén. Estamos acá, Cielo, amén. Dios les diga la iglesia locana, el pastor Andrés Ruiz, por esta fiesta de lo rima que está haciendo el Señor. También al pastor Jeffrey, amén, que está también, amén, con nosotros y la iglesia que nos acompaña. Así acabamos hermanos de los que están también con nosotros y juntos formamos una iglesia que llama Iglesia de Cristo, que Él viene por su iglesia. No hay sainé, no hay religión, sino que pertenecemos al Cristo. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! Su nombre viene a bendecir. ¡Gracias, Dios! Su nombre viene a bendecir, su nombre viene a bendecir, su nombre viene a bendecir. ¡Gracias, Dios! Y en esta noche. Y en esta noche. Y en esta noche. ¡Gracias, Dios! Y en esta noche. ¡Gracias, Dios! Y en esta noche. ¡Gracias, Dios! Y en esta noche. Y en esta noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Espíritu Santo Viene a mí Espíritu Santo Viene a mi ser Espíritu Santo Viene a vivir Espíritu Santo Viene a mí Espíritu Santo Espíritu Santo Libre yo soy Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo La salud es el hombre, cuando el me toca, su libre de prisión, Jesús me despertó, y tal no soy el hombre, por ahora mismo, y él es el hombre, y él es el hombre, cuando el me toca, su libre de prisión, Jesús me despertó, y él es el hombre, y él es el hombre, cuando el me toca, su libre de prisión, Jesús me despertó, y él es el hombre, y él es el hombre, cuando el me toca, su libre de prisión, Jesús me despertó, y él es el hombre, y él es el hombre, cuando el me toca, su libre de prisión, Jesús me despertó, y él es el hombre, y él es el hombre, cuando el me toca, su libre de prisión, Jesús me despertó, y él es el hombre, cuando el me toca, su libre de prisión, Jesús me despertó, en ella, pues al me toca, su libre de prisión, Jesús me despertó, y él es el hombre, cuando el me toca, su libre de prisión, Jesús me despertó, y él es el hombre, Se abrira el poder de las palabras, se abrira el cielo y te río a verlo. Con un respetado, se abrira el cielo y te río a verlo. Con un respetado, se abrira el poder de las palabras, se abrira el cielo y te río a verlo. Con un respetado, se abrira el poder de las palabras, se abrira el cielo y te río a verlo. Perdóname, perdóname de mis tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salto, salto, salto. ¡Gracias! 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 ¡Falta de perdón! ¡Pero ahora grito a pedirle! ¡Sale el corazón! 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 Salta mis heridas, Señor, salta mis heridas, que ya no me aguanto, Señor, este dolor en fin. Te retengo de este corazón, Jesús, les enviamos, Señor, por otra vez, Señor, a su estar, hoy soy el amor, soy libre, soy libre, Cristo, la victoria es de Cristo, la victoria es de Jesús, la victoria es del Señor, la victoria es de Jesús. Todos los padres, lo que está haciendo es el Señor, el Espíritu Santo, se está quebrantando en tu corazón esta don. Me pueden expreciar el nombre, pero Cristo no lo exprecia a nadie, y Dios va a hacer grandes cosas contigo, de usar como un vaso de bendición, y los que estén expreciados van a decir, yo quiero también que sea Dios campeón. El problema es la muerte y el desprecio perdió, es la muerte que está con nosotros, el Espíritu Santo, es la muerte por el de Dios. No, no, el Espíritu Santo va a decir, yo quiero también que sea Dios campeón, no, el Espíritu Santo, salen ahí los primeros, salen, señores, Jesús, que esta noche, papá, usted está haciendo grandes cosas, y la gloria por otra vez es mejor que la primera, lo que viene es mejor, 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 En esta casa El Espíritu Santo Le damos la gloria al Espíritu Santo en estos señores de su vida Y a su nombre A su nombre Vamos a hacer una cosa Le vamos a dar una ofrenda de espaldas al Señor por un minuto Por un minuto Primoramas 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 ¡Un minuto un minuto, hombre,ंino con verdad! ¡Un minutoم!! ¡Un minuto! LA NECEL! ¡Un minuto para el amor! ¡Un minuto para la gloria! ¡Un minuto para la morza! ¡Un minuto para la gloria! ¡Un minuto y los reyes del登録ón! ¡Arón es lo que nos puede! ¡Un minuto! ¡Só gegen el color! ¡Un minuto! ¡Algo para la vida, mira! ¡Un minuto para la capa, se debe ser venido conAnnasias. ¡Sal好的 Dios! ¡Esta es la gloria de Dios! ¡Esta es la gloria de Dios! ¡Esta es la gloria de Dios! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esto es lo que prometí, sopao ¡Lo que esperaba nosotros era poder de Dios! ¡AMÉN! sigue siendo poder de Dios 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 A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, y a su nombre, a su nombre, damos la gloria a todos, amén. 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 Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, que el nombre del hombre, Dios está levantando a un joven, dice que estos tiempos, ay Dios mío, no hay que menospreciar a los hombres, porque Dios está levantando la juventud de guerra en estos últimos tiempos, que hay Dios mío que van a tomar, hay Dios mío las armas, así que hay Dios mío como está el santo, como Dios estuvo con José, así que hay Dios también con una generación. Ay Dios mío, 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 ay Dios mí ¡Fuego! 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 ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Le vamos a enseñar a les gezas! La gloria es su eterno Dios. Dios mío. Santo Dios mío esta noche. Por eso hay que ver. Hay que ver ahora en el nombre de Jesús. Esta noche Espíritu Santo. Esta noche en el nombre de Jesús. Hay papá y el poder de Cristo. Esta noche en el nombre de Jesús. Dios comienza a levantar manos. En el nombre de Jesús. La generación que se va a levantar. Contra las potestades. En el nombre de Jesús. Ahora por el poder de las palabras. Por las palabras de la que nos salen. Por el que nos salen. ¡Vamos! ¿Qué Dios más? ¿Qué Dios más? ¿Qué Dios más? ¿Qué Dios más? Solo Dios que Dios ríe. Solo Dios hace el hombre feliz. ¿Amén? Solo Dios hace el hombre feliz. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Si alguien puede tener a la niña. A la que... A ella. A ella. Venga para acá. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el... Yo soy hermano de aquellas como Jacob. Amén. Que Jacob luchó con el a mí por una bendición. Amén. Acá se quedan en el fondo. Yo soy. ¡Me voy allá! Para que alguien que... No se me asuste que vamos hasta la fin de la mañana. ¡Amén! Amén. Santo Dios. Santo Dios. Poderoso, espiritual y salvo. Dios. Oh, para mí. Esto se requiere de esfuerzo. Amén hermano. Se requiere de esfuerzo. Oh, para Dios. Pero también hay luchas, Juan. Señor. Para obtener la presencia de Dios. Primero se pedea. Amén. Se pasa por el desierto. Amén. Y en el desierto vienen las pruebas. Así es. Y en el desierto viene el dolor. Amén. Pero después viene la bendición. ¡Aleluya! Y la bendición se llama Espíritu Santo y fuego. ¡Viva el antiguero! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!